No sé por qué, trataba de olvidarte pero no lo logré A mí la soledad ya no me trata tan bien Quiero volver contigo, ahora qué tengo que hacer, qué tengo que hacer Nadie de este mundo me va a hacer feliz Y espero que entiendas lo que me haces sentir Dejaré mi orgullo y mi arriesgo por ti Y de todas las estrellas, solo puedo verte a ti Sin ti he vivido las noches eternas Voy desesperada, vivo en el pasado Sin ti en esta historia no tengo princesa Contigo he soñado, me veo a tu lado Y si, si, si te vas, mi amor, te vestirá mejor Una vida perfecta no prometo Pero entre el imperfecto nos queremos ¿Cómo hacer sin ti si te quiero así? ¿ionen derechos? ¿length, deviste, si, 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 si. ¿убrimo, tu, 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 tu Holy丹 sur el sal tame